Tit Felas continúa evolucionando con su música y la interacción con su público. Hoy nos invita a visitar el Museo de la Testa, una plataforma para conectarse con los contenidos creativos detrás de su música. La banda bogotana, además de consagrarse como una de las de mayor éxito por su autenticidad y estilo, ha enviado a lo largo de los años, a través de sus letras, un mensaje de conciencia social sobre lo que ocurre a nivel ambiental, político y humano en nuestro país. Para tener un contacto más cercano con sus seguidores sobre este proceso creativo, lanzan el Museo de la Testa. Quisimos en realidad darle a nuestros seguidores y a toda la gente que se quiera conectar con esta iniciativa una gran plataforma en la cual pueden encontrar podcast, pueden encontrar cómo hacemos las canciones, pueden encontrar los tutoriales de cómo tocar algunas de nuestras canciones. Hay escritos, hay maneras de ver las composiciones de las letras. Esta plataforma nació durante el confinamiento por la pandemia para generar un espacio en el que su música se mantenga viva a pesar de las circunstancias globales del coronavirus. Hay muchos lugares dentro de esta gran plataforma que hicimos sobre todo para estar conectados con todos ustedes y que ustedes pudieran ver qué trabajo y cómo se hace todo lo que hay detrás de los Petite Fellas. Estos contenidos los puede encontrar en www.elmuseodelatesta.com